Estamos a pocos días de las elecciones, un contacto muy especial en la jornada de hoy. Luciana, estamos por dialogar con el candidato a presidente de la Nación por Cambiemos, el señor Mauricio Macri. Y ya está en contacto con nosotros y le saludamos a Mauricio Macri. Buenas tardes, le saluda Rafael Guzmán y Luciana Batedaga, aquí en la primera edición de Noticiero 7. Hola Luciana, hola Rafael, ¿cómo andan hoy? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto tenerlo aquí en la primera edición de Noticiero 7. Le consultamos, bueno, recientemente anduvo recorriendo el norte del país, Mauricio, usted, ¿cómo lo ve al norte del país? Y bueno, ¿se habla todavía de la centralización en Buenos Aires o podemos hablar también de un país federal? Lo veo muy bien, yo tengo mucha esperanza puesta, Rafael, en el norte argentino. Tal vez es el lugar donde más crecimiento vamos a tener en los próximos años. Para eso, no sé si te enteraste que hemos propuesto y nos hemos comprometido con un plan de reparación histórico que se llama el Plan Belgrano, que lo que busca es lograr que haya igualdad de oportunidades en la Argentina y que todos los chicos, nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse. El Plan Belgrano, no sé si lo escuchaste, pero te lo repaso rápidamente, si me permitís. Perfecto, perfecto. Eso le queríamos preguntar, ¿en qué consiste esta propuesta de este plan para el norte del país? Y por supuesto, si va a beneficiar directamente Santiago del Estero. El plan arranca en un compromiso de una inversión en un plan de infraestructura histórico, 16.000 millones de dólares, que consiste en desarrollar rutas, autovías desde Rosario, desde Córdoba hasta el norte argentino, hasta Salta, recuperar el vegano Cargas, el Urquiza, el Mitre, la hidrovía para toda la salida también del norte, los aeropuertos principales, energía, obras de infraestructura para el manejo de las aguas, y además 250.000 viviendas, porque ahí es donde vamos a generar tanto trabajo desarrollando con este plan las economías regionales, hace falta llevar viviendas para que la gente vuelva desde donde se fue, porque como usted sabe, Santiago ha perdido mucha gente que se ha tenido que ir a los grandes centros urbanos, y queremos que vuelvan, y lo más importante, con este plan lo que buscamos y con el desarrollo de las economías regionales es que los jóvenes que nacen en La Banda, que nacen en Santiago, realmente no se tengan que ir de su ciudad, en ningún lugar del norte, por falta de trabajo. A eso hay que sumarle un compromiso con la mejora de la educación pública, vamos a construir 1.200 jardines de infantes y más de 1.400 centros de primera infancia. Los centros de primera infancia son los centros que hemos desarrollado en la capital, que han funcionado muy bien, que se ocupan de los chicos desde los 45 días de su nacimiento, dándole estimulación, dándole nutrición, apoyo pedagógico, hasta el momento que entran al jardín de infantes. Jardín de infantes donde hoy, ustedes saben que hay 638.000 jóvenes, niños que no tienen sala de 3, o sala de 4, o sala de 5 en el país. Y eso es una mayoría importante, están en el norte. Entonces esto es todo parte del mismo plan, que también tiene que ver con haber ya comprometido a retención cero, cero a las exportaciones regionales, límite cero a la exportación, y un reembolso al flete, porque en Santiago están a más de 700 kilómetros los puertos. Y hasta que no terminemos el tema de ferrocarriles y autovías y bajemos el costo logístico, hay que lograr que la producción agropecuaria se siga sosteniendo, porque es un factor de generación de empleo muy importante. Así que todo... Y después, por supuesto, tenemos puesto una enorme expectativa sobre el desarrollo del sector forestal, la generación de energía con biomasas, y también como el aumento del componente de alcohol en naftas para el bioetanol. Son todas cosas que tenemos... Estamos apostando a desarrollar, porque van a ser generadoras de mucho trabajo en el norte argentino. Mauricio, ahora, ¿cómo se va a costear todo esto? Porque todo esto tiene, por supuesto, en materia de infraestructura, tiene un costo. ¿Se tiene previsto ya algún tipo de presupuesto como para poder costearlo? Así es. Nosotros apostamos al fuerte financiamiento internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF, y todo financiamiento que podamos conseguir, porque cuando uno toma financiamiento para crecer con infraestructura, eso se repaga, eso genera trabajo para la gente, eso genera futuro. Claro. Es lo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, con las obras de inundaciones, con el Metrobús, con los bajos niveles, con las nuevas escuelas. Entonces, hemos generado mejores oportunidades para la gente. Eso mismo hay que hacerlo en todo el país. Bien. Mauricio, le hago una consulta. En estos últimos días se habla del voto útil. ¿Usted cree que se va a dar en estas elecciones, en cuanto al electorado de la República Argentina? ¿Cuál es la opinión con respecto a esto? Ahí, Rafael, a mí no me gusta la palabra del voto útil. A mí me gusta hablar de un voto positivo. Algo. Acá lo que quedó claro en la encuesta fidedigna que tenemos, es la del 9 de agosto, donde el 62% prácticamente de los argentinos dijo queremos un cambio, contra un 38 y algo que sacó el gobierno. Entonces, ahora lo que yo les digo es, estamos a 10 días. El 25 de octubre nos jugamos realmente nuestro futuro. Hay lugares como en la provincia de Buenos Aires que ni siquiera hay segunda vuelta. Entonces, si no queremos que el gobernador sea Aníbal Fernández, hay que apostar ahora por una gobernadora de lujo como puede llegar a ser María Eugenia Vidal. Y lo que yo quiero decirles a todos los argentinos, con todo el respeto, a aquellos que votaron en Santiago del Estero a De la Sota, a Massa, a Stolviser, a Rodríguez Sá, que estamos listos para representarlos. Que vamos a tener la humildad, la capacidad de escucha, la responsabilidad de llevar a cabo un gobierno que incluya a todos. Que creemos que los argentinos nos merecemos vivir mejor. Creemos que los argentinos merecemos tener un gobierno que nos escuche, que dialogue, que rinda cuentas de lo que hace, que respete la independencia de la justicia. O sea, si hay algo que investigar, yo le voy a llevar los papeles al juez para que investigue y si hay algo raro, yo voy a ser el primero en echar a mi funcionario, no voy a ser como este gobierno que echa a los jueces y que defiende casos bochornosos como hasta el de Vudú. Entonces, creo que esto es lo que queremos y lo que se juega el 25 de octubre. Entonces, yo le pido a los argentinos que confíen en que lo vamos a hacer juntos y que nos acompañen, que cambiemos el 9 de agosto con más del 30% de los votos. Nos demostró un crecimiento y una oportunidad de realmente ganarle al todopoderoso gobierno nacional. Bien, bueno, le agradecemos muchísimo este tiempo, Mauricio. Contacto además con los santiagueños a través de las pantallas de Canal 7. Seguramente antes de las elecciones vamos a ver si podemos contactarnos nuevamente. Gracias, Mauricio. Bueno, le agradezco, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias, Luciana. Un cariño muy grande a toda la gente de Santiago.